¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Málaga, hemos sido invitados para un evento muy especial que vamos a tener en el Centro de Vida Cristiana Málaga, de verdad estoy súper contento y bueno voy a hacer este vídeo para enseñaros todo el proceso de preparación, de verdad os va a gustar mucho así que te invito a que me acompañes. Bueno, este es el escenario donde vamos a jugar esta noche, esta es la zona del piano, la guitarra acústica, la eléctrica, hay la cabina de la batería y al lado del bajo, las luces que estamos utilizando también por aquí, la pantalla. Nada, esta noche voy a darlo todo. No, cabello no hay besos. Cabello estamos aquí, vamos a empezar con las clavas de sonido. Cabello estamos aquí, vamos a empezar con las clavas de sonido. Yo sé que tú tienes un lugar, una promesa sobrenatural. Al monte de Sion, me quiere llevar, en el monte de Sion yo quiero danzar, yo quiero montar. Al monte de Sion, al monte de Sion, al monte de Sion. Familia, vamos a empezar con esta canción, una de las canciones que van a cantar esta banda, y vamos a rapear una canción, así que vamos allá. Al monte de Sion, 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 al monte de Sion. Pues ahora estamos probando sonido a las otras bandas que van a participar también. Y ahora vamos a esperar a que nos toque a nosotros, vamos a hacer pruebas de sonido, vamos a enseñar un poquito. Nada, vamos a esperar a que nos toque a nosotros. Perdona, no escucho nada en la pista aquí, en la batería. Necesito escuchar la misma. Y Al David también quiere que le suba, en la pista. Más baja, porfa. Cabe en la pista. Más baja, porfa. Así. Más baja y el cibito en Xion. Ok, aquí vale, todavía no ponen la otra hasta que yo termine un mensaje que voy a dar, ¿vale? Dime, dime, perdón. Aquí, pues hasta la primera canción y aquí cuando termine voy a dar un mensaje, ¿vale? Lo último del mensaje es que la gente va a repetir una cosa conmigo. ¿Se ve a decir una cosa? Sí. Y voy a decir un aplauso y en el aplauso ponéis ya la canción, ¿vale? La siguiente. O sea, lo último de mi mensaje, lo último, lo último, es una cosa que van a repetir la gente conmigo. Voy a pedir un aplauso y en el aplauso ya la ponéis directamente, que no se quede en ningún espacio así de silencio. Raro. Va a enseñar. Ahora, cuando termine esta, voy a cantar solo la intro, la intro pero con ello nada más. Entonces, voy a cantar la intro y lo mismo, voy a pedir aplauso y en el aplauso ponéis la siguiente ya, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no y ya está ahí, y la siguiente ¡Dile! ¡Vamos! Estamos así quedándonos, familia preparándonos para el concierto ya hemos terminado las pruebas de sonido, los ensayos ahora vamos a prepararnos vamos a dejarnos aquí guapetes y vamos a darle duro, familia familia, estamos listos vamos a darle duro ¡Vamos! 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 ¿Qué tal estáis pasando, familia? ¡Vamos! ¿Queréis otra? ¡Vamos! 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 Bueno, antes de nada, la siguiente canción, Dios nos recuerda que en él podemos tener una vida totalmente transformada, restaurada y provocar un verdadero cambio en nuestras vidas. ¿Amén? Quiero hacer algo rápido. Con todo de aquí tenemos Instagram. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vale! Yo voy a sacar aquí, y quiero que saques tu teléfono y prepares una historia de Instagram. Porque esta noche vamos a declarar algo, que es el título de la próxima canción. Entonces vamos a hacer algo, ¿vale? Esto nunca lo he hecho, pero os quiero aquí a todos, ¿vale? Y vamos a declarar que por eso ya cambié. Voy a grabarme a mí, desde aquí, y cuando aparezcáis todos, vais a dar un grito de júbilo gigante. ¿Ok? ¿Ok? Vale, yo voy a declarar que por eso ya cambié. Voy a girar la cámara y todo el mundo un grito de júbilo. ¿Ok? ¿Estáis listos? Venga, va. Venga, va. Venga, va. Voy, ¿eh? Por eso ya cambié. Bueno, no vamos, bailar con mi. Vamos. Vamos. Deep me... Ya no soy nada de lo que era ayer, ya no soy el mismo huracán que el viejo hombre murió y ahora soy maldó. ¿Cuántos son los huevos grisos? Por eso ya con los pies, no voy a recorrer, por eso ya con los pies, la mala vida, la de qué? Por eso ya con los pies, no voy a retompecer, por eso ya con los pies, la mala vida, la de qué? Y las cosas del pasado quedaban a nuestro lado. Cuatro de pie, no me llames, puesto pa' dios y no me tiene la carne. Y en mi corazón nos deja doñarte, recorqué con curas como tu padre, de mi vida tú vienes en la carne, y ahora solo voy a poner tu nave. Y tu amor se mueve en el ritmo, ya me coloquea, te deseara todo el mundo, por eso ya cambié, 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 por eso ya y por eso ya cambié, por eso ya cambié, la mala vida la que? Hoy tengo a su momento, el pasado no me interesa, árbol torcido, él me interesa, él es toda mi fortaleza. Tú eres mi creador y yo tu agradearte Nada me impedirá que de tu vida me aparta Mi vida a tu servicio darte Mi único deseo es agradecerte Mi vida es mi presente No sé nada de lo que era ayer Vamos a declarar Que en él vamos a transformar nuestras vidas Y vamos a dejar nuestro pasado atrás Él nos restaura y nos hace nuevos, ¿sabes? Dile esto, amigo Por eso ya cambié No voy a retroceder Por eso ya cambié La mala vida la dejé Por eso ya cambié No voy a retroceder Por eso ya cambié Por eso ya cambié Un aplauso al Señor Al Rey de Reyes Que se merece toda la gloria ¿Ven? Ahora miro Un grito de un grito A vueltas de... Un, dos, tres Otro, cuatro Una, dos, tres Ok, ahora quiero bramencer conmigo Miro mi presente Ya no soy nada de lo que era ayer Ya no soy el mismo Ahora lo que es Y el viejo me subió Y ahora soy nuevo Y ahora soy nuevo Y ahora soy nuevo Que no vamos a perder la fe Amén A mí me enseñaron la fe de la mano Menos los que me han reaccionado Ahora la verdad con un fuerte despego Siempre a la verdad yo quiero mi apego Tengo una meta y la voy a lograr No me quedan en el mismo lugar Tengo una meta y la voy a lograr No quiero la fe ¡Como! No quiero la fe No, 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 no quiero la fe 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 Pieros, pelo, peros que me ha занado Pieros, pieros, peros que has野's Hotel tengo cinco años a mi y a mi lado Pieros, pelo, peros que has ХANTA كل metidos a mi y a mi lado Mi viña plantaré Y mis sueños seguiré No importa quien se te ponga Contra todo yo iré Mi viña plantaré Y mis sueños seguiré No importa quien se te ponga Entre amador dieinity No me pierdo la fe No me pierdo la fe No me pierdo la fe No me pierda la fe Tienen que decidir Sabí algo que yo me preí Que la noche a final traje Cantar de por diap郵 Pero como no sabía Con el desil Hijo ya no te voy yo te cuido mucho en día Yo cuando me hagas el sistema Confían yo en todo problema Mi no es cordial, mi no Sigo firme como que suena el fuego Yo cuando me hagas el sistema Confía yo en todo problema Pero no estoy guardando dilemas Dile no quedo la fe No, no, quedo la fe No, no, quedo la fe No, 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 quedo la fe No, 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 quedo la fe No, no, quedo la fe No, no, pierdo la fe No, 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 pierdo la fe No, 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 pierdo la fe Esto es lo que me da su abogón Claro que no, vamos de todo Yo no pienso detenerte Aunque quiera moverme Porque ya no vivo yo Vive Cristo en mí Él está conmigo Y lo veo siempre Cuando sienten a Dios en esta noche Amén Veniré conmigo No, pierdo la fe Más fuerte No, pierdo la fe Más fuerte No, pierdo la fe Gracias Señor Me diste vida Doví man Vida nueva en ti Porque contigo Todo es mejor Amén Contigo es mejor Solo contigo Siento que vuelo Contigo es mejor Solo contigo Siento que vuelo Contigo siento que yo vuelo Hasta el infinito Y no me alejaré de ti Por ti es que yo vivo Cada día tu palabra yo la necesito Si me siento solo tú Estás conmigo A veces te fallé No te lo voy a negar Familia Superagradecido Por el concierto El evento de anoche La verdad que estuvo buenísimo Fue un tiempo super especial De verdad Muchísimas gracias a todos Por la invitación también La Centro de Vida Cristiana Málaga Muchísimas gracias Por vuestro cariño Vuestro apoyo Y bueno Estamos aquí Terminando otro rodaje Seguimos trabajando Y nos vemos pronto Familia ¡Gracias!